Arrancó la parte final, vean ustedes esta maniobra, Hidalgo, Hidalgo y un verdadero golazo, Franco el remate abajo, contra el palo derecho a ras del suelo, le daba la victoria parcial al equipo paraguayo, recuperó, capturó, giró, remató y celebró, de esta manera Carlos Hidalgo, el delanteiro por el empate, pase frustrado, el rebote, ahí está Vázquez de primera instancia goloso, 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 inmenso, maravilloso, majestuoso de Millonarios, Omar Vázquez seco remate de piernas urna y a cobrar, y si no se podía tocando, lo decía el comentarista había que probar de afuera, 1-1 Lo digo o no lo digo, creo que la serie queda liquidada a partir de este momento, va a necesitar tres goles guaraní, parece una cuesta bastante alta la que tiene que escalar ahora el equipo paraguayo, de larga distancia, anticipábamos que podía ser una vía, anticipamos que fueron buenos los cambios y buena la lectura del partido, ante una incapacidad de generar juego colectivo con dos hombres en punta, la que tuvo Omar Vázquez, no se lo pensó y la mandó a guardar, 1-1 el partido, Millonarios creo que cierran la serie